Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar a nombre propio de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley Federal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia del Uso Sustentable de Pilas. Por favor, senador. Muchas gracias, presidenta. Con su venia, compañeras, compañeros legisladores, el derecho al medio ambiente sano es uno de los derechos que tiene una dimensión de importancia para todos los seres vivos, ya que el medio ambiente tiene un valor en sí mismo. Nosotros, como soles humanos, no somos capaces de llevar a cabo todas las tareas que se interconectan entre especies animales y vegetales que forman un equilibrio en el planeta. Sin embargo, lo que quitamos en ese equilibrio llega a tener efectos que superan nuestra imaginación y nuestra vigilancia. A lo largo de los años, la sensibilidad a los temas de protección al medio ambiente se ha agudizado. La piel se nos vuelve más delgada cuando se trata sobre estos temas. Esto ha provocado en nuestra experiencia ante fenómenos, por ejemplo, como el cambio climático o la extinción de distintas especies animales y vegetales. Con lo anterior, nuestro consumo tiene que volverse más consciente en todos los aspectos, por lo que hoy en esta iniciativa presento los siguientes datos acerca del uso de las pilas. En México se estima que en los últimos siete años se han generado un promedio anual de 36 mil toneladas de pilas y baterías, es decir, aproximadamente el punto 12 por ciento del total de los residuos municipales generados en nuestro país, lo cual equivale a 10 pilas por habitante por año o aproximadamente 400 gramos por habitante cada año, de los que el 30 por ciento corresponden a materiales tóxicos. Al terminar su uso, el contenido de materiales pesados, como el mercurio, por ejemplo, continúa su descarga en el entorno donde se depositó, por lo que tiene un impacto que supera su ubicación, ya que los químicos que contiene muchas veces se filtran al suelo o al agua, que posteriormente genera efectos en prejuicio de nuestra salud y en prejuicio también del ecosistema. Por tanto, la separación de pilas de los demás desechos contribuye a la prevención de la contaminación. Una vez separado el material peligroso, las pilas pueden ser trituradas mecánicamente, obteniéndose residuo férrico y no férrico, papel, plástico y polvo de pila. El 100 por ciento de los pilas que entran en proceso de tratamiento se recicla y se recuperan en materia prima diversa. En nuestro marco jurídico, en la Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos, se establece la obligación de los generadores, productores, importadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas a la formulación, ejecución de planes de manejo para cada residuo en específico en el de las pilas. Así como se hace presente el principio de responsabilidad compartida, pero en el cumplimiento de la acción no es suficiente. En otros países, por ejemplo Paraguay y Argentina, tienen leyes específicas para el momento de desuso de las pilas. En su ley se establece específicamente cuáles son las obligaciones de los fabricantes, ensambladores, importadores, comercializadores y dentro de estas se les atribuye su acopio. Como conclusión, nuestro marco jurídico se debe fortalecer para iniciar con esta acción y alentar a todos con ella en beneficio para las actuales y futuras generaciones. Nuestro propósito tiene que seguir el objetivo de la sobrevivencia, no el de supervivir. Nuestro consumo en un sistema de producción sin consecuencia nos puede llevar al borde de un planeta no apto para la vida humano. Es por ello que reconozco los esfuerzos de esta legislatura en materia y propiamente queremos contribuir con esta iniciativa. La actitud de las y los mexicanos para ayudar en este tema no se pone en duda, pues de la experiencia propia me he encontrado con personas que quieren desechar sus pilas y no existen lugares en la cercanía que lo acopien, por lo que terminan en vertederos junto con los demás desechos. Es así que siguiendo las tendencias de otras legislaciones, propongo que quienes se benefician de este mercado sean los encargados de promover su separación y la creación de lugares adecuados para su recolección desde los mismos puntos de venta. La humanidad inició la contaminación, la humanidad puede detenerla. Es cuanto. Muchas gracias, compañera. Gracias. Se turnan las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudio Legislativo II de la Cámara de Senadores. Ahora se le concede el uso de la palabra.